¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otro mazo del fin de semana de la Magic Pro League, la MPL, que se disputó el fin de semana pasado. Concretamente tenemos la June Sacrifice, que por cierto es el mazo que mejor winrate obtuvo a largo del fin de semana. He elegido una de las que había al azar, una cualquiera, y la he importado directamente a Magic Arena. Y la vamos a jugar en histórico, Best of 3 y rankeado, que es una cosa que aquí pocas veces se ve que juguemos Best of 3. Pues bueno, como el otro día gustó bastante que hice también un vídeo de Best of 3, vamos a jugarlo hoy también. La desventaja, ya sabéis que en Best of 3 probablemente nos dé tiempo a jugar una ronda de 3 partidas, porque más o menos me gusta dedicar a los vídeos de YouTube media hora, que creo que es lo adecuado. Es el tiempo idóneo, entre 20 minutos y 40 minutos, media hora aproximadamente. El mazo ya lo conocemos, ya sabemos de qué va el mazo June Sacrifice, pues va de Sacrifice, de sacrificar cosas. Principalmente horno más gato, es la principal sinergia del mazo. Y luego ya cuando la combinas con cartas como Diablo del Caos, o incluso con Segador de Medianoche para robar cartas, o sea, Segador para robar cartas, Diablo del Caos para hacer daños a donde tú quieras, tienes ahí el corazón del mazo. Lo que pasa es que tiene otras vertientes. Tienes una vertiente que le hace sacrificar al rival con Sacerdotisa y esos olvidados que es buenísima contra mazos de criaturas si no la consiguen quitar en medio. Carnicero de la Horda del Terror es otra vertiente distinta, que es la parte agresiva del mazo contra Control, puede ganarle solo una partida. Y luego el Espanto de la Amargura, que es un extra, es un extra que funciona en todos los sentidos. Funciona porque es Sacrifice para sacrificar permanentes o criaturas tuyas, mejor dicho, y hacer daños con el Diablo del Caos, o para sacrificar criaturas del rival que le has quitado con reclamar al Primogénito, por ejemplo, o pones dos criaturas en mesa, lo cual ayuda mucho también al Sacerdotisa. Seguramente una de las cartas más importantes del mazo sea este Espanto de la Amargura. Y luego, bueno, poco más que comentar un mazo que ya conocemos, el banquillo lo voy a dejar aquí también, de acuerdo y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Americanah. Lo más importante, ya digo, la inclusión que está llevando todo el mundo en los mazos de bichos hoy en día en histórico es un esplaza verde o el color verde para meter Compañía Reunida y sacarle todo ese partido. Ya sabéis que para mi gusto la Compañía Reunida no se debe meter en cualquier mazo, ¿vale? Hay mazos en los que funciona y mazos en los que no funciona. En este mazo funciona, ¿vale? Este mazo sí que es un mazo que lo va a aprovechar un montón, porque al final del turno del oponente, ponerle en mesa a un Diablo del Caos y una Sacerdotisa da un vuelco gigante a la partida. Poner dos bichos cualesquiera, 3-3, 4-4, como por ejemplo en la Grul. En la Grul Agro no me gusta tanto la Compañía Reunida porque al fin y al cabo pues metes dos bichos sin habilidades, o sea, un 2-2 y un 3-3, o un 3-3 y un 4-4, da igual, son bichos, pero no tienen habilidades en la Grul Agro, más allá de que puedan tener prisa o arrollar o lo que sea, ¿no? Aquí no, aquí cambian completamente una partida. Bichos que hacen cosas de sacrificar, bichos que hacen daños, bichos que matan, bichos que tienen sinergias con el horno, o sea, un montón de cosas. Es muy distinto aquí en la Compañía Reunida. Y el mazo lleva solamente 8 hechizos, bueno, vamos a decir 12, 12 hechizos, que no son criatura y el resto son criaturas, si miramos las estadísticas, 25 criaturas. Lo más normal es que pesques con esto 2 criaturas. Bueno, el pack de tierras es el necesario para una Junt con el extra de la Torre Epirexiana para robar criaturas al rival y poder sacrificarlas con la Torre Epirexiana y encima te da 2 de mana, así que esa es la sinergia. Y bueno, como os decía, un mazo muy conocido aquí en el canal, lo hemos jugado muchísimo, ya estuvo el año pasado en Standard, lo tenemos ahora en Histórico, versiones Rakdos, es decir, solo roja-negras, versiones con verde-June, o sea, es un mazo archi conocido por todos y que, como os digo, durante el fin de semana de la MPL fue el mazo que mejor win-read obtuvo, que mejor resultados obtuvo. Vamos a jugarlo, como digo, Ranked, al mejor de 3 partidas. Estoy súper bajo en Ranked, ahora mismo estoy en 98% en Míticos, se me está dando fatal esta season, sinceramente. La mano es bastante buena. O sea, no tienes aquí, digamos, versatilidad. No tenemos antiquiraturas, no tenemos elementos, bueno, de ventaja de cartas sí tenemos, pero no tenemos piruleos de estos de, venga, pues sacrifico, tal, nos faltan... Pero sí que es cierto que si, por ejemplo, el oponente que ha hecho dos mulligans, creo, ¿no? Me parece. Si sale lento, los carniceros se lo van a comer. Vamos a ver qué tiene el rival con su pobrecito mulligan a 5. Está en un 85%, lo más probable es que esté jugando algún mazo friki raro y esté perdiendo todas por ello. Me da la sensación. Es probable, ¿vale? O sea, la gente que está tan baja, 85% en Míticos, es muy raro. Es que tiene que estar haciendo algo muy mal, ¿vale? Porque si has llegado hasta Míticos, se supone que tan malo no eres, ¿no? Así que le digo, me da la sensación de que está jugando algo extraño. Y por eso ha caído tanto. Que no, que puede que esté jugando ahora mismo un tier 1, pero entre el mulligan y que posiblemente esté jugando un mazo que no es tier 1. Qué lástima, ¿eh? Lo peor que puede pasar es que nos tire una ira de Dios y nos mate todo. Pero le quedan 7 de vida y está muerto, porque esto hace 4 y 3 7 y se muere igualmente. Y nosotros aquí robaríamos encima 4 cartas con el Segador de Medianoche. De hecho, no debería jugar nada para no darme más pistas. Debería rendirse y punto. Si hace llanura y ira de Dios, ya sabemos de qué va. Aunque bueno, me lo estoy imaginando de qué va, ¿no? Vale, vale, vale. Posiblemente sea un mazo de control. Posiblemente sea un mazo de control. Así que vamos a optar por meter un Clozis, una Brasca, ¿vale? Un poco para los elementos... Contra controles también estas cartas en general, yo creo. Vamos a meter el Corvul... Es que va a llevar mucho removal. No sé si el Corvul lo vamos a sacar realmente partido contra él. Es para otro tipo de embrajamientos, yo creo. Me pregunto si lleva muchos Planeswalkers. No lo sabemos por esta carta. Esto también destruye Planeswalkers. A ver, llevará seguramente Teferis. Pero esto no mata Narsets. No me parece suficiente justificación, creo. Sobre todo sin saber lo que él lleva, ¿no? Vamos a quitar un par de Reclamar al Primogénito. No parece que lleve criaturas pequeñas, nuestro oponente. Y si queramos todos los Reclamar al Primogénito. Y metemos los Corvul... Ahí va. A ver, tampoco son buenas las sacerdotisas. El problema de este mazo, como está orientado, como está diseñado, yo creo, en mi opinión, es que lleva demasiado contra criaturas. Y no lleva ni siquiera unos Confiscar Pensamientos, ni de base, ni de banquillo siquiera. Me sorprende bastante, ¿verdad? Esta mano no es mala del todo. Si robamos tercera tierra, tenemos el combo con Segador de Medianoche. El Segador de Medianoche sí que es muy bueno contra Control. Sobre todo contra Azul Blanco. Porque no te lo va a exiliar, te lo va a matar. Y siempre se sustituye a sí mismo. A ver, te lo puede exiliar. Llevará a Elsped en Zalamuerte o llevará alguna cosa de exilio. Uy, verde también, es una band. Vale. En la primera partida nos ha engañado completamente. Las cartas que jugó no se parecen en nada a las que está jugando ahora. O sea que es de rampeo y nos hemos... A ver, lo reclamar al primogénito no es que sean muy importantes contra Rigor Arbóreo, pero ahora ya sabemos que lleva verde. Es un mazo de muros. Y me he quitado todo el removal. ¡Ay, Dios mío! Me he quitado lo reclamar al primogénito. Y es un mazo de muros. Agresivo. Con curiosidades que estoy flipando. Bueno, pues nos tenemos que quedar bloqueando. Esto da más cero, más uno, pagando tres a todas las criaturas. ¿Vale? Y no ha atacado. Perfecto. No ha atacado porque no le merece ni la pena. Dios, me he quitado todo el removal. Y es justo lo contrario de lo que pensábamos. Pensábamos que era un azorius de control. Y es una band de muros. Ojo, el mazo de band muros no es tan malo, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que nos hemos quitado todo contra él. No sé si meteré este que incluso bloqueé aquí. Y lo intercambiamos. Bueno, puede dar más cero, más uno. Puede dar más cero, más uno. Vamos a hacer Diablo del Caos. Vamos a empezar a hacerle ya daño a él. Vamos a comer cinco. Inevitables casi de esta tortuga. O seis, si hincha. La verdad es que creo que si nos gana ahora, en la siguiente partida nosotros vamos a banquillear muy fuerte contra él. Y no debería ganarnos. Obviamente aquí me como cinco. Lo que voy a impedir es que robe, ¿vale? Eso sí que lo vamos a impedir. Pues el mazo de muros, ya digo, no es tan malo. Pero mira, está en un 85% de lo que os decía antes. Parece que está jugando un mazo freaky, ¿no? Bueno, su Egrívoro Arborio está bloqueado. Así que podemos sacrificar el gato. No va a robar la carta. Y nos pillamos, bueno, pillamos aquí seis de daño. Pero nosotros vamos a ir ganando vidas con el gato y quitándoselas a él, ¿no? Y si robamos cualquier cositita, una tierra, por ejemplo, la compañía reunida puede ya marcar la diferencia total en esta partida. Nada, está bien el espanto de la marbuna. Le vamos a matar ese Egrívoro Arborio. Esto cuesta tres, ¿no? Lo vamos a matar ahora, yo creo. Tendría que haber atacado con el gato. Pero no estaba del todo seguro. Y he cambiado de idea sobre la marcha. Hacemos esto, hacemos lo otro, le matamos el Egrívoro Arborio. Nos comeremos otra vez el ataque de cinco de la tortuga, o de seis. Sacrificamos la cabra. La cabra, la cabra. Qué sacrificada. Y de hecho, incluso podemos subbloquear con el gato a la tortuga y no pasa nada, ¿vale? Si nos vemos, tenemos trece de vida. Él llevará, hay un hechizo que da más cero, más cinco. Por tanto, esto pegaría diez. Puede pegar hasta once el siguiente turno con la combinación de cartas adecuada. Ahí está el más cero, más cinco que os decía. Pues en respuesta, sacrifico el gato y se lo matamos igualmente. En respuesta al más cero, más cinco. No, más compañías reunidas no necesitamos. Con ese adivinar. Y tierra, sí, para la compañía reunida el siguiente turno. Y aquí, pues bueno, aunque tuviese el más cero, más cinco, fijaos que lo sabía que lo podía tener y que nos mataba prácticamente de un ataque con él. No ataca. Vale, ni siquiera ataca a nuestro rival. Y nosotros tampoco vamos a hacer nada. No voy a atacar ni a hacer nada. Vamos a hacer compañía reunida en su turno. Y ya está. Y es game over. Le caen nueve de vida y es prácticamente... ¿Esto qué hace? Cuando entra en juego a dos de energía y pagando dos de energía le pone un contador más uno, más uno. Está guay este bicho, eh, para ese mazo. Sí, ya lo había visto, ya lo conocía. Es que es una común de estas de Calades que se juega en limitado, pero que luego tampoco tiene mucho más recorrido fuera de limitado, ¿no? Y aquí se acabó la partida. Supongo. Vamos a verlo. Pues sí. Guau, ahora ya sí que sí. Sí que sí, porque con el de BDWC ya es letal el daño que hacemos. Le voy a hacer todo el daño a él y ganamos la partida. Bueno, pues ya veis. Bueno, al final, al menos, a ver si se rendirá el oponente. Al menos la ronda ha ido rápido. Podemos jugar una segunda ronda. No sé si empujamos una segunda ronda, ya que el vídeo ha salido muy cortito. Nada, 12 minutos, digamos, de vídeo. Está perfecto. Pero esa es la razón por la que os he explicado algunas veces que no me gusta mucho el tema de... el tema de jugar Best of 3, sobre todo para vídeos de YouTube. Aunque ya digo, cada vez juego más Best of 3. No sé qué me está pasando. Sobre todo en los directos. Durante los directos lo estoy haciendo mucho, 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 mucho. Vale, por fin se ha rendido el rival. Se ha dado cuenta de que ya había perdido. Y nada, se ha hecho muy ganas 5 en la primera. Y en la segunda nos ha volado la mente jugando un mazo que no nos esperábamos. Parecía que era una Zorius de control. O sea, que hizo bien la primera partida. Nos engañó completamente. Nos hizo creer que era una Zorius de control. Y luego era una... Bant muros. Bueno, a ver, decimos muros. No son muros. Ninguna de las criaturas que juega son muros, ¿vale? Son criaturas que pegan cero, ¿vale? Pero mola decir muros porque... Mola, o sea, es más... Como que evoca más de lo que va el mazo. El mazo va de criaturas que tienen ataque cero y que normalmente nunca atacan porque atacan cero, claro. Pero en ese mazo cambian completamente. Y lleva cartas que no son muro porque los muros no pueden atacar. Salvo que haya una carta que diga que los muros pueden atacar. Y el encantamiento verde ese que jugaba no dice que los muros puedan atacar. Solamente dice que las criaturas hacen daño igual a su resistencia. ¿Sabéis a qué creo que quiero decir, no? Entonces ya sé que no es correcto llamarlo mazo de muros cuando no es un mazo de muros. Por cierto, ahora sí que nos ha tocado el top 149 de Mítico. Así que el emparejamiento va a ser difícil. Esta mano... Esta mano es para quedársela. Es un mirror posiblemente. Pero es que es para quedársela. Tenemos 5 hechizos de coste 1. ¿Veis un mirror? Tenemos 5 hechizos de coste 1. Con que robásemos una tierra, la mano ya era una pasada. Así que mira, mirror, mirror. A ver cuántos gatos juega él. Gansa de momento. Y gato. Pues ya lo tiene todo. Ya tiene todo el pack el rival. La verdad es que los carniceros no son muy buenos contra los gatos. ¿Tú tienes un horno y un gato? Pues yo tengo 2. Pero ya digo, tenemos 2 cartas muertas, ¿eh? Los carniceros... Les vamos a poder dar muy poco uso en esta partida. Muy poco uso. Sobre todo es que ha jugado 2 cartas que te crujen a un carnicero. Que son gansa y gato. O sea, no podemos hacer mucho. Lo intentaremos jugar lo antes posible. ¡Guau! También tiene el diablo del caos. Menos mal que tenemos un reclamar al primogenito y se lo vamos a quitar. Bueno. No sé si lo vamos a poder quitar, la verdad. ¿Por qué no he hecho esto en respuesta al... Es que me he distraído. ¿Por qué no he hecho el gato en respuesta al diablo del caos? Lo voy a hacer igualmente. Tendría que haber hecho en respuesta, ¿eh? Se me ha ido la pinza. Soy así de torpe. Nos va a hacer aquí un montón de daño. Joder, es que... Qué tonto soy, ¿eh? Me he distraído. Estaba haciendo el tonto a cámara. Y digo, ¡ah, diablo del caos! Genial. Y digo, espérate, no. Diablo del caos no. Ya le había dado a... Ya le había dado permiso para entrar. Bueno, pues nos comemos aquí los daños de gratis. Espero que al final no signifiquen nada en esta partida. Probablemente no signifiquen demasiado. Por cómo tenemos la mesa ahora mismo y la mano, ¿no? A ver, le vamos a intentar quitar el diablo del caos. Y él va a sacrificar el diablo del caos, lógicamente. Lo sacrifica. No se lo podemos quitar, lógicamente. Y al final sí que va a entrar el carnicero. Bueno, o no. Nos intenta matar el gato. Lo sacrificamos en respuesta. Aquí nos hemos comido un montón de daños de gratis. Bueno, dos daños. Tampoco nos flipemos. Tampoco han sido tan... No, dos, tres o cuatro. Tres daños creo que han sido de gratis con el diablo del caos. Vale, aquí lo que os decía, que sí que lo hemos pillado un poquitito. Porque hemos conseguido darle valor a un carnicero de la hora del terror. Puede bloquear y matar al carnicero. Pero pierde una ficha de comida. O sea, que no está tan mal. Que es más de lo... De lo que esperaba. Venga, esta vez si juega otro diablo del caos prometo que no se me va a olvidar sacrificar en respuesta al gato en lugar de comerme tres o cuatro daños de gratis. De verdad que... Vaya tela, ¿eh? Dos. Dos diablos del caos se arroba el tío. Pero esta vez me he dado cuenta. Ja, ja, ja. Luego en respuesta también. Es muy poco probable que nos mate este gato. Joder, venga ya. Es que justo digo, la carta peor contra él es esta. Toma Zas tres. Vamos a robar. Vamos a robar. Ah, me hace el daño al segador de medianoche. Interesante. Otro segador. Bien. Estaría guay robar un diablo del caos. Estaría mejor. Le ha robado dos. Marcan mucho la diferencia. Y sacrifica la gansa. Es más o menos lo que yo quería... Quería ver por su parte, ¿no? Que sacrificase esa gansa. Otro problema más que nos quitamos del medio. Lo malo son los daños que nos comemos. Este juego a veces... A veces se ríe de nosotros, ¿no? O sea... Bloqueando recibimos menos daño. Que si no bloqueamos. Esta partida se podría ganar si robásemos un diablo del caos nosotros también. Ahora no voy a devolver el gato al juego ahora, ¿eh? Voy a esperarme. No. A ver, estamos en serios problemas, ¿eh? Ha habido tres o cuatro años que hemos comido extras de gratis porque me he distraído charlando. Y no me estaba ni mirando la pantalla. Que es una cosa que me pasa siempre. Me pongo a hacer mil cosas y me distraigo. Vale, nos mata uno de ellos. Creo que es buena idea matar también su segador de medianoche. Pero creo que estamos muertos. Ha robado mucho mejor. Ha robado justo las cartas adecuadas. Y nosotros hemos robado bastante mal. Aquí dejamos que el daño se resuelva. Vale. No se resuelve. Sacrifica al gato antes. No podíamos hacer mucho al respecto. Y bueno, perdemos ya, ¿eh? Solamente con el diablo del caos y el gato que tiene. Nos quedan siete de vida. Estamos muertos. Siete, seis. Nani. Bueno, todavía si robásemos nuestro diablo del caos, también moriríamos. Tiene mucha suerte el rival con los robos. Y nosotros muy mala suerte. Había visto que malos contra su mazo los carniceros de la horda del terror. Que malos. Vamos a quitar los cuatro. Vamos ahora a la siguiente partida. Ahora ya la cosa va a cambiar un poquito. Vamos a quitar los cuatro, ya digo. Hemos visto lo desastres que son esa carta contra él. Vamos a meter. Brasca. Clozis. Y los dos Corvold. Ahora sí, este cambio sí que me parece mucho más adecuado. No es tontería la salida de la recuperación para matar su horno. Lo vamos a meter. Y un par de resinar también. Hemos cambiado el mazo entero. De arriba a abajo. Vale, hay que quitar tres cartas más. No creo que merezca la pena meter acto de traición. Tampoco sirve de nada la sujeción letal. Bueno, a ver. Puede meterse cien o carroñero. Esperemos que no. Me voy a quitar un parásito desguazador. Me voy a quitar... No creo que se vaya a meter hate contra cementerio. Podría hacerlo. Pues si acaso voy a quitarme una compañía reunida. ¿Vale? Una nada más. Y un segador de medianoche. Venga, listo. Vamos a demostrar aquí a nuestro rival quién soy yo. Y va a ver cómo sacrifico mi gato antes de que juegue a su diablo del caos. No después. Venga, salimos nosotros. A ver si tenemos un buen draw. A ver, no está mal del todo porque tenemos turno uno, turno dos, turno tres. Venga, va. Ha hecho Mulligan al rival. Voy a pagar dos vidas directamente. No quiero darle pistas al rival. O sea, quiero jugar una tierra enderezada el siguiente turno. Ya tiene el gato. Nos hemos robado los dos corbol. Que no, obviamente, es un mal robo. Obviamente no es el robo que deseamos ver. Ey, Litros quiere ser mi amigo. Lo siento, pero tengo que rechazarlo. Tengo una lista de amigos bastante hasta arribita. Vale, también los erosionars son para matar a estas sacerdotisas, ¿no? No solamente para romper artefactos. He jugado la sacerdotisa y no el espanto de la amargura. Pues precisamente... Vale, él tenía el combazo, ¿eh? También, ojo. Esta sacerdotisa ahora no es tan buena, lógicamente. Porque él tiene un montón de fodder que sacrificar. Cosas que... Vale. Podríamos jugar incluso el corbol. Si quisiéramos ahora. Pero nos vamos a esperar al siguiente turno. Vamos a ver si os reclamará el primogénito que pueden cambiar la partida. No voy a hacer nada. Pasamos el turno. El corbol puede ganar la partida él solo porque seguramente no tenga un removal contra el corbol. Probablemente. Ahí está. Sur reclamará el primogénito que no podemos permitir, por supuesto. Vamos a sacrificar esto para adivinar. Era inevitable, desgraciadamente. Segador de medianoche, no. Porque como tenemos ya los corbols para robar cartas, va a ser suficiente. Y otras sacerdotisas, o sea, no sé, o sea... ¿Se puede tener más suerte? Vale. Ahora hemos sido nosotros los que hemos tenido un poquitito de suerte. Tampoco es una locura. El problema... El problema es que tiene el espanto de la amargura. Quizás lo más inteligente pueda ser quitarle el espanto de la amargura. Sacrificarlo con la torre... No, claro, es que no nos llega el maná. Tenemos 3 y 2, 5 para hacer el corbol. Vamos a tener que esperar un turno más. No puedes dejar ir a la sacerdotisa, yo creo. Pero acaba liando esa sacerdotisa. La sacrifica en respuesta con el espanto de amargura y listo. Y los dos corbols en mano, eh. Tiene solo una carta en mano él, esperemos que no robe muy bien. La verdad es que está robando de lujo el rival, eh. En la partida anterior los diarios del caos y en esta partida las sacerdotisas. Vamos a poner el giganta en mano. Y otra vez a pasar turno, me parece. O sea, podríamos haber hecho el corbol, pero yo creo que era muy arriesgado. Tenía las sacerdotisas y, por ejemplo, robaba un diablo del caos. Nos mataba a los dos, nos mataba a todo, incluido el corbol también. Y además jugar corbol muy pronto es un poco peligroso. Porque cuando entra en juego o cuando ataca, tienes obligatoriamente que sacrificar un permanente. Normalmente el único removal que llevan es removal tipo reclamar al primogénito. Uh, en respuesta, compañía reunida. Tercera sacerdotisa, bien jugado, amigo. Voy a sacrificar el horno. No quiero sacrificar una tierra porque tenemos otro corbol y otro giganta. Y ya digo, el corbol si sobrevive puede ganar la partida al solo. Como hago ahora, diablo del caos, si nos mate todo, me corto las venas. O sea, digo, no puedes tener más suerte. Vale, sacrifica una cabrita. Eso es bueno para nosotros porque al fin y al cabo es menos fodder para la sacerdotisa. Podríamos haber sacrificado tierra en lugar del horno, pero es que el horno ahora mismo no lo estamos usando tampoco. Oh, sacrifica varios bichos. Está sacrificando varios bichos con el espanto de la morgla porque obviamente no tiene respuesta. No tiene respuesta directa al corbol y necesita buscar respuestas. La ha puesto abajo la carta. Buena señal para nosotros. Paga dos vidas para tener cinco de maná. Eso es mala señal que tendrá. Otro espanto de la amargura. O sea, llena la mesa de bichos. Esto, por cierto, siempre que yo sacrifico un permanente se le pone un contador más uno más uno y robo carta. Vale, nos hace sacrificar. Sacrificamos la cabrita. Robamos carta y contador en el corbol. Lo bueno es que tenemos otro corbol. En el peor de los casos, quiero decir. Mira, para romper un horno. Gatete, vale. Y cieno carroñero. ¡Guau! Sí que lleva el cieno. O sea, tampoco es tan sorprendente. Pero no estaba seguro de si lo iba a llevar o no. Joder, madre mía. Qué difícil nos lo está poniendo el rival, ¿eh? Vale, pues otra tierra. Acabamos de robar. Voy a jugar ahora esta sacerdotisa para sacrificar una de las tierras que tenemos. Le matamos en dos ataques. Quiero acabar la partida lo antes posible. Atacamos. Venga. Venga, baja. Atacamos. Criaturas en los cementerios. Hay. Hay. Hay un montón de criaturas en los cementerios. O sea, es decir, es posible incluso que no le matemos el... Mira lo que viene ahora. Obviamente hay que jugar esto. Pero tengo la duda de cómo pagarlo. Venga, vamos a pagarlo así. Vale. Gano una vidilla por ahí. Siguiente turno somos ahora si somos letales. Porque entre la sacerdotisa, el diablo del caos y el corbol ya hacemos una cantidad de daño exagerada, ¿no? Vale, este es un ataque 3 y 3, 6 y 3, 9. Esto ya me hemos quedado un poco, ¿no? Venga, va. Vamos a bloquear. Un pelín arriesgado tanto bloqueo, realmente. Vamos a bloquear así, simplemente. Minimizar los daños. Ahora hace filo asco. Venga, es que a la sacerdotisa no le debemos usar el turno siguiente. Nos aseguramos matarlo. Sale otra sacerdotisa. ¡Ey! Recamar al primogénito, mola. Creo que hemos ganado. Cinco de vida. Nos hace sacrificar, criatura. Le va a hacer los daños a él. Porque con el reclamar al primogénito, si le robamos el cino carroñero, también ganamos. Venga, sacrificamos el espanto de la amargura, que incluso lo podríamos sacrificar desde el cementerio. O sea, la podríamos jugar, quiero decir, desde el cementerio. Podemos hacer, con esto, sacrificando una criatura, podemos hacer un daño más, ¿vale? Con la torre perexiana, todavía. Y si él sacrificase cualquier cosa, también perdería. Bueno, puede ganar vidas, ¿eh? Tiene uno, dos, tres. Tres manás verdes. Puede ganar tres vidas y subir a cinco. ¿Cómo se resiste el rival? El rival se nota que el mazo lo tiene muy practicado. Yo lo he jugado muy poquito, muy poquito, realmente. O sea, si no puedes hacer nada. Contra un 9-9 vuela. No sé por qué sigue jugando. Ha exiliado todo su cementerio, por cierto, para jugar el espanto de la amargura. Nos exhibe el espanto de la amargura, ¿de acuerdo? No sé qué hace. Vale. Sacrifica el segado de medianoche, con lo cual recibe un daño más y está muerto. Simplemente tengo que sacrificar con la torre perexiana al diablo del caos. Y ya hemos ganado. A lo mejor se lleva alguna respuesta al corvo y la estaba buscando, ¿eh? Me han gustado los cambios. Creo que sí que han sido acertados. Si él lleva sujeción letal de banquillos, se la va a meter contra los corvol. Los dos corvol. Que digamos que nos han salido los dos. Y nos han fastidiado bastante. Clozis está bien para exiliarle cartas de su cementerio. Está bien Clozis en este emparejamiento. Es prácticamente lo único que tenemos. Podríamos meter la sujeción letal para matar esos cienos carroñeros. Pero nos vamos a conformar con los reclamar del primogénito. Y los erosionará al principio de la partida. Yo creo. Porque es que solamente para los cienos carroñeros hay que saber cuántos ha metido. Seguro que no ha metido muchos. No sé si meter incluso también los actos de traición, ¿eh? Si metiese un acto de traición, ¿a costa de qué sería? A costa de un segador de medianoche más. Vamos a meterlo, ¿eh? Es que es muy importante quitarle sus criaturas. Porque como estamos viendo, nuestro rival tiene la mano divina. Roba dos o tres copias de todas las cartas importantes en cada partida, ¿no? Venga, ahora sale él. No tenemos mana rojo y tenemos tres cartas rojas. Esta mano es mulligan. Es mulligan. La mano es... Mira que era buena la mano. Era muy buena, de hecho. Pero es mulligan. Vale, esta mano es jugable y nos la podemos quedar. Son muy importantes todas las cartas de aquí. Quizás lo más inteligente sería devolver una tierra. Y rezar para robar una tercera tierra, ¿no? Pero llevamos dos corbol. Llevamos... Es duro quitarse una espanta de la amargura, pero estas tres cartas van bien. Posiblemente nos mate el diablo del caos. No, hay que quitarse una tierra. Ahí quitarse una tierra. Es por cuestión de que nosotros vamos a robar más cartas que él, porque ya sale él. Y tenemos que aprovechar esa ventaja. Ahí está, ahí está. Hemos acertado. Tierra girada. No hace falta perder las dos vidas. Siguiente turno hacemos horno y si acaso reclamar también. Vale, sale lento nuestro rival. Y nos hemos topdeckeado una sacerdotisa. Bueno, vamos a ver si podemos compensar este mulligan a seis. Que juego un bichín, por favor. No, un espanto de la amargura no. Vale, doble y reclamar al primogénito... Me congratula bastante. Espanto de la amargura. Vamos a intentar conservar este diablo del caos. Siguiente turno. Podemos aprovechar los dos de mana extras de la sacerdotisa para jugar un poco más o menos todo. O quitarle algo con el reclamar. Lo malo es que tiene el horno de la bruja. Y solo tenemos un mana rojo. Solo podemos jugar un reclamar. Vale, mantenimiento. Joder, cómo sale nuestro rival. Es que es increíble, ¿eh? Uf, menos mal que esto falla. Pero es puedes. No es obligatorio el efecto. ¿Qué le matamos de lo que tiene? El segador. Quizás. Para que no nos saque demasiada ventaja de cartas. Qué lástima. Qué lástima tener solo un mana rojo. Tiramos un mana rojo hacia abajo antes, ¿verdad? No, tiramos un pantano. Vale. Vale, no sacrifica con el horno. Ha sacrificado con el espanto de la amargura para adivinar. Lo cual casi está más razonable, ¿verdad? No tendría mucho sentido sacrificar estos dos bichos para la sacerotisa. Y tampoco tiene mucho sentido atacar. Porque yo creo que aceptaré el intercambio, dado que tenemos los dos el horno. Quiero decir, si él también tiene que reclamar al primogénito, el horno anula esta carta, digamos. Bueno, no es que la anule, la hace peor. ¿Qué matamos primero? ¿El cieno o la sacerotisa? Supongo que el cieno, ¿eh? ¿Tierra? Qué bueno este robo y encima rojo. Pues aquí la partida se acabó. Aquí la partida se acabó. Bueno, se acabó. No es que se haya acabado, pero nos da una gran ventaja esto. Le voy a matar la salvia de la recuperación. No la sacrifica con el espanto de la amargura, lógicamente, porque volvería a disparar otra vez la misma habilidad. Y nosotros aquí, incluso, sacrificando dos, es que le matamos todo, ¿verdad? Podemos. Es que le matamos toda la mesa, pero creo que es más inteligente esperarnos un turnito más, quizás. Voy a sacrificar la cabra, eso sí, para matar su cabra. Que no tenga dos criaturas extras con la sacerotisa. Y dejamos su sacerotisa viva. Adivinamos, erosionar, mola. Contra lo que vemos que tiene en mesa, horno, espanto, matamos todo lo que... Cualquier de los planetas que tiene lo matamos, así que creo que está bien. Pasamos turno. A ver. No creo que vaya a sobrevivir mucho más tiempo este Diablo del Caos, ¿eh? Reclamation al primo hit meditation. ¿Sabéis qué? From lost to the river. Le matamos a la sacerotisa. Fue otra compañía reunida. Madre mía. Dos gatos. Bueno. Se resuelven los gatos. O sea, va a sacrificar uno de los gatos. Nos hace sacrificar a nuestros criaturas. En respuesta va a sacrificar a esa sacerotisa. Y ahora tiene que sacrificar el espanto de la amargura. O sea, que bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Está bien. Nos ha tirado ya dos compañías reunidas esta partida, ¿no? ¿O solo ha sido una? Ah, fue la partida anterior. Estaría guay que no saliese a nosotros una compañía reunida, ¿eh? Como moraría. Robamos carta extra, por cierto, de la sacerotisa. Y ahora sacrifica eso. Ah, no. Ah, no. Devolvió un gato, claro. No, miento. No he dicho nada. No he dicho nada, chavales. No os preocupéis. Nos quedan ocho de vida. ¿Por qué? Tiene nueve cartas en el cementerio. Tiene gato, horno. Nos quedan ocho vidas. Tengo que pagar aquí dos vidas. Lo voy a hacer igualmente, yo creo, ¿eh? Espérate, espérate. ¿Cuántas cartas tengo yo en el cementerio? Tengo cinco. Nos vale, ¿no? Venga. Es que no quería matar su espanto de la amargura con el Erosionar, porque al final... La verdad es que el Erosionar podríamos gastarlo también en el horno. Posiblemente el siguiente turno. Hagamos estas dos cartas. Una para... ¿Cómo? Anglath. Oh, es buenísima esta carta. Ya ni me acordaba de ella. Nos descartamos una carta y perdemos dos vidas. Ah, no. Gana el control. Del espanto de la amargura, lo cual no nos interesa demasiado. Lo vamos a sacrificar en respuesta. Porque, a ver, era casi letal. Si bajamos aquí a tres de vida, estamos casi muertos. Creo que no nos lo podemos permitir. No, tenemos un montón de fichas de comida para ganar vidas. Pero que gano comiéndome tres. ¿Para qué quiero esa cabra, no? Esto lo puede sacrificar con el horno. Ah, estamos muertos, eh. Nos va a matar el Anglath. Anda. Bueno, anda, no. Que narices es lo normal, ¿no? O sea, sabía que iba a ocurrir eso. Pero al menos ya con los gatos directamente no nos mata este turno. Tenemos tres cartas en el cementerio. La pregunta es... ¿Me quedo enderezado para sacrificar una ficha de comida y ganar tres vidas? No, hay que jugar el horno. Es que nos lo va a descartar con el Anglath. Bajamos aquí a... Creo que nos quedamos en dos de vida, eh. El siguiente turno. Así que posiblemente... Posiblemente tengamos un pie en la tumba. Y además el oponente sí recupera el cementerio, el espanto de la amargura. Pues nada, no se puede quejar nuestro rival, eh. Como roba, madre mía. Y qué mal nosotros. ¿No hemos llegado a jugar alguna compañera unida? Creo que ni una, ¿verdad? Creo que no hemos jugado ni siquiera una compañera unida. No hemos tenido... No hemos tenido mucha suerte. Un gato ahora podría venirnos bien. Está claro que el mazo del rival es mucho mejor que el nuestro. Bueno, es el mismo, solo que tiene una suerte. Bueno, pues nada, 42 minutos. Pero bueno, al final no pasa nada. ¿Veis? Esta es la razón por la que no suelo hacer mucho best-off. Se alargan mucho las partidas y queda ahí. Bueno, pues ya sabéis. Mirror Match. Jun Sacrifice contra Jun Sacrifice. ¿Quién ha ganado? Pues el rival ha tenido una suerte espectacular. Y nosotros ahí robando Morraya todo el rato. Mira que hemos metido un montón de cartas muy buenas contra él. Y las llevamos de base también. No hemos visto ninguna. Ninguna. Solamente, bueno, intercambios y ese tipo de cosas. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.